Se hallaba el sacristán junto al sacerdote Julio en la casa cural, cuando a las cinco de la mañana tocaron la puerta. Era un muchacho en estado de pánico, quien pedía hablar urgentemente con el sacerdote. Señor, por favor, ocupo hablar urgentemente con el sacerdote, solicitó el muchacho. Pero joven, tranquilo, primero cálmese, ordenó el sacristán. Vea, no puedo esperar, me urge, es que si no hablo con el sacerdote no me dejarán entrar, insistía el muchacho. Por el estado en el que se encontraba el sacristán se asustó y fue a llamar al sacerdote. El padre, que se encontraba desayunando, le indicó al sacristán informarle al muchacho que apenas termine este desayuno, yo le voy a atender. Muchacho, le expliqué al sacerdote, pero me dice que apenas termine el desayuno lo atenderá, le anunció. Le falta mucho, es urgente, persistía el joven desesperado. Ya casi bien y le faltaba poco, le consoló al sacristán. Después de algunos minutos, el sacerdote Julio le pidió al sacristán pasar al joven a la oficina, donde se encerraron y estuvieron por varios minutos ahí. Cuando terminaron de hablar, el joven se fue corriendo y el sacerdote salió totalmente diferente. El rostro de este no tenía el mismo semblante de siempre. Pero eso no era todo. A las 10 de la mañana, llegaron unas personas para solicitar al sacerdote realizar un sepelio, ya que un familiar había fallecido. El sacristán acompañó al sacerdote y al abrir el féretro. Vieron que quien estaba en el ataúd era el muchacho que había llegado a las 5 de la mañana. Disculpen, ¿a qué hora falleció? Indagó el sacristán. A las 3 de la mañana, contestó un familiar. Después del sepelio, el sacristán preguntó al sacerdote si no le parecía raro eso. Pero el sacerdote Julio solo guardó silencio. Se llevó el secreto consigo y nunca dijo que fue lo que conversó con el muchacho.